Música Ayer nos llegaba una historia, un incidente otra vez con perros pitbulls. Ha ocurrido en diferentes sitios. Los que tienen este tipo de perros dicen que son ángeles con alas. Que esos perros no son nada, que eso es uno, que es una leyenda. Pero la verdad es que muchos de los incidentes que se han presentado violentamente es con este tipo de perros. Entonces, eran dos perros en el patio de una residencia. Los perros inteligentes dicen que hicieron como un hoyo y salieron. Ellos mismos pusieron a escarbar y aquí diría, aquí diría, aquí diría. Y atraparon a una señora. Vean el testimonio de los parientes de lo que pasó ahí. Vamos a verle. Saludo, ¿cuál es su nombre? Bartolo Moreno. ¿Tú eres hijo de la señora? No, hermano. Hermano, ¿qué fue lo que pasó? La olla iba aquí mismo y esos dos perros le volaron encima. Y le dieron más de 100 días. El pedazo de carne todavía no por ahí. ¿Y cómo logran quitar eso? Ese muchacho y yo, con dos debates que tenía. ¿Y aún así que no la soltabas? No, aún así lo soltabas. ¿Entonces fueron dos perros? Dos pibos. ¿Pibos? Sí, dos. ¿Qué comunidad es esta? La Río Nuevo Lejadura. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? No, primeramente vamos a ver cómo los perros le ponen. Y nosotros somos gente que no somos de problema, somos gente cristiana. Pero, ya por lo menos ya habría tenido un curso infantil, vamos a hablar de la clínica porque está demasiado despedida. Está muy... demasiado. ¿Cómo le llaman a la señora? Ana María Moreno. ¿Qué edad tiene ella? 53 años. ¿Entonces los perros a quién le pertenecen? A esa niña, el fondo. ¿Y qué dicen ellos? No, que le dice que no. Ese... Ahora, porque... ¿Ese es uno o no perro? Ese es uno, el otro está allí. Ok. Pero el millario dice que el perro no ve nada, que... No ve nada, pero... No ve nada, pero casi la mató. Doctor Octavio Ceballos, médico veterinario. Soy supervisor de zoonosis de la Dirección Dovicial de Salud Pública del Departamento Antihábitos. Háblenos de este caso. Bueno, esta mañana recibimos un llamado a todo de la... 7 de la mañana, donde es una señora que está agregada por unos pibos, aquí en Barrio Nuevo de Herradura. Y realmente nos causaron heridas múltiples a la señora. La señora está ingresada en el hospital. Y allá al hospital, le digo, estamos dando seguimiento a la señora, para ver cuál es el estado de salud de la señora. La señora está muy agredida. Le dije heridas múltiples, realmente. Estamos haciendo el levantamiento del lugar, viendo la historia de los animales, para ver cuál es la situación, el motivo que se ocasionaron las mordeduras a la señora. Vemos hasta ahora que son animales que son tranquilos, se le escaparon al hospital y le ocasionaron las mordeduras a la señora. Gracias a Dios, la señora está fuera de peligro, aunque tiene varias heridas, lamentablemente. Pero está todo controlado. Salud pública, en este lugar, lo que corresponde es mantener el protocolo, el protocolo de antirrábica, para ver que el animal está vacunado, sin peligro de reacción, y mantener la observación. Ahora aprovechamos el momento para hacerle llamar a las personas que tienen perros, especialmente los pibos, realmente, que son perros que son fuertes, que lamentablemente son los perros que siempre dan heridas bastante fuertes. Que la persona tenga mejor cuidado, mayor control, realmente. Contreras, Ana María. Los gritos, ¡es un cine, es un cine! Y yo salí de repente a ver qué era, lo que pasaba. Y cuando salí a la calle, que miro para allá, yo veo a una señora, no sabía quién era ni nada. Yo veo a los perros que están arriba de ella. Y yo, mira, y la van a matar. Y cómo veo a los perros y hay uno que me brinca arriba. Yo caí al suelo, en verdad, en verdad. Tengo un vuelto fuerte en la nalga. Un vuelto fuerte. Y si un caí al suelo, me pude parar rápido. Y después, a yo caí, me iban a trompar el perro. Y cogí para adentro, para los barteres, y llamé a los hermanos míos. Porque son dos perros. Yo solo, mientras le quedan dos húmedos, me mueren. Llamé a los hermanos míos, y entre ellos y yo pudimos saber que los perros se fueran. ¿Pero son fuertes esos animales? Son locos, son fuertes, pero está maravilloso. Está maravilloso. A mí me brincan arriba. Yo con un barter arriba, ellos me brincan arriba. Las imágenes de la señora Ana María Moreno, la verdad que fue bestial. En los brazos, wow, acabaron con ella, sus brazos, su cara. Fue un desastre. Y eso implica algún tipo de responsabilidad. O sea, hay que tener cautela. Estos perros parecen no actos para compartir, para estar en convivencia con gente. Y si están, los dueños de estos sitios deberían tener como todas las reglas y todas las normas. Gracias a Máximo Peralta. Máximo Peralta es un reportero desde San Francisco de Macorís. Entiendo que Máximo también comparte, porque me parece, esto fue en Santiago, y Máximo está en San Francisco. No tengo el nombre exactamente de la persona que está hablando ahí, pero compañero de Máximo. Y agradezco a Máximo Peralta compartir estas imágenes. Voy a hacer una pausa brevísima ahora, que también me toca, porque quisiera puntualizar algunos elementos de la ley que crea la dirección de inteligencia en nuestro país, todo ese sistema, el DNI, que tanto revoló causado. Algunas anotaciones muy simples, pero que me parecen relevantes, después de la pausa. Máximo Peralta